Para mis amigos del signo de Aries me sale mucho la carta de los cambios laborales, cosas nuevas que vayas a traer en tu camino, como subir de puesto, incrementar en cuestión del sueldo, más que vas a tener que presentar un examen o tener que presentar algo para poder subir de puesto o ganar más dinero. Más que tengas mucho cuidado con compañeros muy envidiosos que te están queriendo meter trabas o de repente veneno para esto provocarte peleas o malas energías dentro de tu trabajo. Pero tú no veas, no oigas y no escuches y no hables nada de lo que no tengas que decir para que no te vayas a meter en problemas. Hay una protección, hay algo que tú tienes que te ayuda a repelar esas malas energías que de repente te hacen, más que tienes que tener mucho cuidado para llevarte las cosas claramente y tranquilamente. Esto es para mis amigos del signo de Aries. Renovaciones en tu casa vas a estar pintando, haciendo unos cambios, algo que tú tienes ahí planteado, que poco a poco lo vas a ir haciendo. Vamos a ver de este lado con los caracoles. Para mis amigos del signo de Aries, por mi presente, pasado y futuro, esto es lo que te había dicho. Hay una persona que está, como ve que brillas, como ve que está haciendo más que los demás, te quiere meter chismes o te quiere meter en problemas. Así que tú, de lejito te veo más bonito. Procura estar más tranquilo contigo mismo y crecer en todos los sentidos. Es mi mejor consejo lo que te puedo decir. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro y dale like, compartir y esto es para mis amigos del signo de Aries.